Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu Billahi bin al-Shaytan al-Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, la Paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad Estábamos hablando acerca del tafsir o la interpretación de la surah al-Ikhlas que puede ser la sinceridad, puede ser la pureza Dijimos que el Ahad que aparece en la primer alaya, Qul huallahu ahaddi el, es Dios uno Trata de tres significados diferentes El primer significado es que Dios no es parte de un todo Como por ejemplo el tema de la Trinidad Que dividen, digamos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Para nosotros Dios no es ni parte de todo ni tiene partes Entonces el primer significado es que Dios no es el primero de tres, ni el tercero de tres Es uno Fuera de ese uno no hay otro Dios Y ese uno no es parte de otro O de un todo Es uno Entonces no creemos ni en Padre, ni en Hijo, ni en Espíritu Santo De la forma en que se cree, obviamente, en el cristianismo Por eso el mismo Corán dice Laqad kafara Alladina qalu inna allaha thalithu thalatha Dice, no han creído aquellos que dicen que Dios es el tercero de tres O sea, el tercero de un todo Que son tres Wama min ilahin illa ilahu nuahid Dice, y no existe Dios o divinidad más que un solo Dios Es decir, que el monoteísmo, una de las condiciones del monoteísmo Es creer que Dios es uno Es uno y único Porque uno puede ser uno y no único Yo soy uno como hijo, por ejemplo Yo soy un hijo Pero no soy el único hijo Hay otros hijos también Entonces por eso Dios es uno único O sea, es uno Que no tiene cantidad Y es único que no hay otros O sea, una cosa es que uno sea varios Como por ejemplo un grupo Una familia Una familia es una familia Pero es un grupo O sea, son varios O una familia que tiene otras familias alrededor Entonces una familia de segunda, tercera, cuarta, quinta familia Dios es uno y único El segundo significado Dice Dice, es uno En el sentido que no tiene Nadie que se le parezca o se le asemeje Ni tampoco tiene socios No es como lo que creen los asociadores o los idólatras En el sentido que ellos creían También creían que Dios es uno Pero es uno que tiene Digamos nosotros en nuestro idioma amigos Es uno que tiene socios Es uno que tiene colaboradores Como por ejemplo los ídolos Que consideraban que colaboraban con Dios grande No, Dios es uno y está solo O sea, Dios en su soledad es uno Para poder entenderlo O sea, cuando uno está solo Es que no tiene a nadie Dios no tiene a nadie A pesar de que lo tiene todo O sea, cuando estamos hablando de soledad No estamos hablando de la soledad humana En realidad es un mal O una enfermedad El no tener, digamos, a alguien Pero Dios es suficiente Y Él es único y solo O sea, no tiene quien la acompañe en su labor Entonces no tiene socios No tiene quien se le asemeje El tercer significado es Es decir, que es uno En su unidad O sea, que es simple No está compuesto Porque uno puede ser uno Compuesto Como nosotros, por ejemplo Que somos uno Pero estamos compuestos Compuestos de cuerpo y de alma Compuestos de un cuerpo Que tiene, por ejemplo Miembros Extremidades Tiene distintos elementos Él no Él es uno Único Solo Simple Es decir, que no tiene partes A Dios no se lo puede partir No podemos decir Esta parte de Dios Esta otra parte de Dios De hecho, en el mismo tema Del monoteísmo Que aparecen estas corrientes Panteístas En donde creen que el universo La totalidad de la naturaleza Y del universo Es Dios Es un grave error Porque obviamente Hasta en la más panteísta De las creencias Religiosas Dios no tiene Partes Como para decir Bueno Si sumamos todo lo que hay En el universo Toda la Toda la La naturaleza Entonces La suma de todo De todas estas partes Da Dios No, no es así Hasta en el misticismo Que se cree en la unidad Del ser Y se cree que solamente Existe un solo ser En el mundo de la existencia Tampoco lo ven De esa manera Como que todos nosotros O todo esto Son pequeñas partecitas De Dios Como muchos dicen Por ejemplo Yo tuve unos Debates con algunos Seguidores De algunas de las religiones De la India Por ejemplo Y me decían Que Dios es como El fuego Que nosotros somos Como las chispitas No, no, no es así No somos chispas En el sentido Que no somos parte De ese fuego Dios es solo Dios Y no tiene partes Dice Del mismo modo El Corán Ha hablado en otras partes Acerca de esto Por ejemplo Cuando dice Afamaniajloko Kamalaiajlok Dice Acaso aquel que crea Es como el que no crea Hablando de su unicidad De su unidad Dice Si todos nosotros Somos criaturas Y nadie pretende Haber sido creador A no ser quien tenga Problemas psicológicos Y se cree creador Dice Bueno Hay un solo creador O sea Hasta ahora Digamos Lo que apareció Es que somos todas criaturas Entonces Frente a estas criaturas Hay un creador Dice Acaso el que crea Es como el que no crea Dios dice Bueno Yo he creado Otro quien puede pretender eso Dice Ya está comprobado Que Dios es el creador De todos los seres Y que ninguno de estos seres Le asocia a Dios O sea Es socio de Dios En esta empresa De la creación En otro lugar Dice Que significa Si hubieran Más dioses Si hubieran en los cielos Y en la tierra En el universo Digamos Dios es más que Dios Excepto Dios Dice La Fasadata Hubiera habido corrupción Si hubieran corrompido Los cielos y la tierra El Ibdawal Escam Dice Este es Uno de los Digamos Argumentos Y de las pruebas De Esta precisión De Dios Y de esta Creatividad De Dios En el sentido Que Si hubiera habido Más creadores Entonces Hubiéramos visto Como hay corrupción Porque cada creador Quiere cumplir Su propio objetivo Y cada creador Digamos Tiene su propia filosofía De creación Entonces no hubiera Un orden Y una creatividad Digamos En donde todo Es armónico En otro lugar Dice por ejemplo Laucana Dice Bueno Si hubiera Habido otros Dioses Otros Semidioses Pequeños Dioses Minidioses Llamamoslo Además del Gran Dios De Allah Entonces dice Cada uno Hubiera querido Abrirse un camino Hacia Dios O sea Hubiéramos tenido Diversos Dioses Que pretendían Ser representantes De Dios Hubiéramos tenido Por ejemplo Otros mensajes divinos Otras revelaciones Que digan Bueno Nosotros Somos compañeros De Dios Somos amigos De Dios Colaboradores De Dios Socios De Dios Cada uno Hubiera Seguido De alguna manera Un intento De acercarse A él El cuarto Dice Dice Dios No tomó Ningún hijo Y no tiene Con él Ningún otro Dios Dice Bueno Si hubieran Otros Dioses Entonces Cada uno Hubiera Sido Independiente Con sus Propias Criaturas O sea Cada uno Se hubiera Hecho El dueño Y el señor De su propio Grupo De criaturas Entonces Hubiera Habido Conflictos Entre ellos Y hubiera Quizá Uno Se hubiera Sentido Superior A otros Hubiera Habido Una lucha Digamos De poderes Como llamaríamos Nosotros En nuestro Idioma Entonces Ese es También El cuarto Significado O Digamos La cuarta prueba El cuarto argumento Que presenta Dios Acerca de la Unidad De él O Alhamdulillah Y Rabi Alhamdulillah 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 Alhamdulillah